Estamos en Barrio Esperanza, donde hay servicios de inscripción para mascotas, que el día viernes en dos días vamos a hacer castración, vacunaciones. También hay otros servicios médicos, cardiología, control de niños sanos, control de peso, vacunación, que es muy importante. Sí, lo que nosotros queremos es ir a los barrios más alejados, como este, como el Barrio Esperanza, y acercar estos servicios porque sabemos que para los vecinos es muy difícil para una madre moverse con varios niños por un tema de vacunación o por algún tema específico. Entonces, con esto nosotros facilitamos mucho la accesibilidad y mantenemos el contacto con nuestros vecinos. No, desde que nosotros fundamentalmente estamos en toda la ciudad, estamos en todos los barrios con diferentes actividades, en este caso una actividad de tipo médico. Estamos con obras de cloacas en varios puntos de la ciudad, de bacheos, de limpieza de ductos pluviales, junto con el gobierno provincial, muchas acciones en la transformación vial que estamos haciendo y que nuestros destinatarios principalmente son los vecinos y aún en pandemia hemos mantenido un importante nivel de obras y sobre todo, como decimos, con un sentido federal en todos los barrios de la ciudad. Sí, una barriada realmente muy popular, que ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años, donde venimos trabajando con todo lo que tiene que ser canalización, desagüe, enripiado, con la mejoría de la sala de atención primaria y ahora con delegaciones móviles, que es acercar el servicio, en este caso de salud, los días miércoles, a la población en general, peso, talla, peruquería, vacunación, la posibilidad de incorporarse al plan SUMAR y sobre todo, que en la tarea para evitar que sea mucha gente la que se acumule, la dividimos en dos días, uno el día miércoles y otro el día viernes, ¿no? Sí, la verdad que hay una cantidad de gente muy grande, hoy tuvimos un cupo limitado de ecografía, pero hacemos ecografía, electrocolograma también, con la atención de los profesionales, así que la verdad que es un servicio muy completo y sobre todo una cola muy, muy importante para el cuidado responsable de las mascotas que tenemos el día viernes, con lo que vendría a ser el programa municipal de mascotas saludables, que indudablemente es un éxito en todos los barrios. Obviamente, obviamente que sí, venimos trabajando en la salita, en cada una de las salas y sobre todo acá, donde vos ves que están nuestros agentes cuidando el distanciamiento social, tomando la temperatura y permanentemente con el Calugel, para que todas las personas que se acerquen tengan la mayor seguridad en la atención. Bueno, con la satisfacción del éxito, obviamente, en un tiempo de pandemia, en una situación especial donde acercar los servicios de salud, los servicios sociales, son fundamentales. Y creo que es importante ir al principio de lo que fue esta planificación, que desde el inicio de la gestión del doctor Eduardo Tassano, del doctor Emilio Lanari, se planificó estas actividades con cardiología, con el equipo de electrocardiograma, estudios complementarios, con el equipo social de peluquería, obviamente todo lo complementario en salud, como farmacia, vacunación, atención médica general, y por supuesto el abordaje territorial en el barrio. Y desde hace mucho tiempo que venimos, esta ya es la tercera o cuarta vez que estamos en esta zona, y por supuesto profundizando las acciones, llevando soluciones, y también haciendo un relevamiento en lo que tiene que ver con el barrio. Y en ese sentido, el equipo de obras públicas, de servicios presentes, de medio ambiente, y todo lo que tiene que ver con realizar también en este día, e iniciar y continuar ciertas mejoras que hacen, obviamente, la mejor calidad de vida para los vecinos. Sí, sin duda, y en ese gran mensaje que daba el doctor Eduardo Tassano hace un tiempo atrás, cuando iniciaba esta planificación de llevar los servicios a cada barrio, por eso nuestros programas de médicos itinerantes, en todas las especialidades, estamos presentes en cada centro de salud. Pero además, la presencia de todo el equipo municipal, con todas las áreas en el terreno, y no solo un día, porque se inician actividades que duran una semana, unos días más, pero estamos presentes y hacemos una acción concreta para llevar soluciones definitivas. Y estar cerca del vecino, presente con nuestro stand, con nuestros equipos de trabajo, y recorriendo y llegando a los lugares más vulnerables, y llevando la atención médica en los lugares de encuentro de personas que tienen cierta vulnerabilidad, como alguna discapacidad física, algún tipo de situación que amerita que nos acerquemos al lugar. Por eso está todo el equipo presente aquí, de salud, todo el equipo social, y por supuesto el equipo de servicios, obras públicas presentes, llevando adelante acciones en lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de aquí, de todos los vecinos. Gracias.